Hola, soy Pepa Cobos y este es un nuevo capítulo de Mac para Todos. Hoy vamos a hablar sobre uno de los programas que más frecuentemente usamos en nuestro Mac, aunque realmente uno de los programas que más frecuentemente usamos en cualquier ordenador o en cualquier dispositivo que se pueda conectar a Internet. Se trata del navegador. Cuando nosotros te compramos un Mac o cuando lo tenemos por primera vez, el único navegador que viene preinstalado en el Mac es Safari, que es esta brújula que aparece aquí en tu ordenador, podrá ser más o menos parecida. Lo digo porque si tienes un sistema operativo anterior probablemente sea una brújula redonda azul y no tenga el marco blanco alrededor. Pero en cualquier caso es Safari. Es decir, si tú tienes un Mac no le has añadido ningún otro navegador, este va a ser el que tengas por defecto y el que uses para navegar por Internet. Pero hay otras opciones disponibles y otras posibilidades que podemos usar. Te voy a contar cuáles son esas posibilidades, qué tienen de bueno y de malo o no de bueno y de malo, sino para qué podrían servirte unos que no te pueden servir otros y sobre todo cuáles son los que yo uso normalmente y por qué los tengo. Te voy a dar todas las explicaciones posibles. Como te he dicho, el primero que viene preinstalado de serie, el que te encuentras siempre en el Mac, es Safari. Aquí tienes la página de descarga por si acaso lo has borrado, no lo sé, pueden pasar mil cosas, porque a lo mejor decidiste en su momento que no lo usabas y no lo has vuelto a actualizar, aunque me extraña porque se actualiza con el sistema operativo. Pero bueno, que sepas que lo puedes descargar, en cualquier caso lo puedes descargar desde aquí. ¿Qué tiene de bueno Safari y para qué nos sirve Safari? Lo primero, está completamente integrado con nuestro Mac, es decir, tanto en aspecto estético, en diseño, como en rapidez y en eficacia, en rendimiento. La verdad es que es una de las mejores opciones que tenemos. Es verdad que ha ido mejorando mucho a lo largo del tiempo, porque al principio, y cuando digo al principio, te estoy refiriendo ya, te estoy hablando ya desde hace unos años, al principio era complicado que hubiera algunas aplicaciones o algunas páginas, mejor dicho, que te permitiesen usar Safari. Hoy en día eso ya está más que superado, y Safari la verdad es que es muy eficiente. Te recuerdo que esto que estás viendo es solo una parte del episodio completo. Los usuarios Premium tienen acceso a todo el contenido de todos los episodios. Puedes probar gratis durante dos días sin ningún compromiso y conseguir acceso a todos los capítulos de Mac para Todos. Solamente tienes que entrar en macparatodos.es barra prueba. Recuerda, macparatodos.es barra prueba.